Candela, 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 pero este frustrado, ¿cuánto te pagaron? Que fula está en los versos, esta es para ustedes. Dicen que mis letras son fula, porque yo dije que la vida es dura Lo que son es una pila de ovejas, moquisí, moquitú, más iré el 2002 Nunca voy a parar de crear, ustedes solo saben jugar Por eso se van a quedar, en el mismo lugar y se van a estancar El tiempo va a seguir pasando, yo voy a seguir avanzando En silencio los comentarios, con los míos yo sigo joseando Tus comentarios los ignoro, yo los borro como cloro Y no entran en mi coro, tú sabes que yo no lloro Tus comentarios los ignoro, yo los borro como cloro Y no entran en mi coro, tú sabes que yo no lloro Energía negativa, yo la derrumbo Más de ojo en mi mano, yo no me hago el duro Comentarios innecesarios, quédate con eso A los haters les doy besos, se pican como jalapeños El sol me da vida, la sombra da tristeza Palabras de mi abuela, es feliz si no se quejan Por que yo sé de ser hispano, pero nací en Estados Unidos Y me siento dividido, dicen que soy gringo Tus comentarios los ignoro, yo los borro como cloro Y no entran en mi coro, tú sabes que yo no lloro Tus comentarios los ignoro, yo los borro como cloro Y no entran en mi coro, tú sabes que yo no lloro Tus comentarios los ignoro, yo los borro como cloro Y no entran en mi coro, tú sabes que yo no lloro Y no entran en mi coro, ey, tú sabes que yo no lloro Y no entran en mi coro, soy una mina de oro La, 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 la